Un concepto que ha cobrado mayor importancia en el último tiempo y que está estrechamente ligado a los niveles de educación financiera es el de inclusión financiera, que es definida por la OCTE como un proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados, y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y social. Hablamos entonces de un concepto amplio que incluye elementos por el lado de la oferta, es decir, de las instituciones financieras, y de la demanda de productos financieros, es decir, de los clientes, tales como la administración de efectivo, pagos, ahorros, créditos, etc. La evidencia actual muestra que la inclusión financiera es un elemento clave en el desarrollo de los países, pues colabora con la reducción de las brechas de equidad, mayores niveles de productividad y disminución de la pobreza.